Antonio Aponte, técnico en el control de alimentos, hizo recomendaciones respecto de las bebidas embriagantes. Bueno, inicialmente, buenas tardes, inicialmente lo que debemos hacer es consumir o conseguir este tipo de sustancias en lugares autorizados y reconocidos en el municipio, porque pues obviamente que por este tiempo abundan las personas que salen al menudeo, a la calle, a ofrecer este tipo de licores que de una u otra forma no ofrecen ningún tipo de garantías para el consumidor. Indicó el experto qué es lo que hay que tener en cuenta al observar el licor. Bueno, inicialmente debemos entender que las etiquetas y los empaques de este tipo de productos deben estar completamente limpios, sus etiquetas deben estar bien adheridas, no deben haber etiquetas sobrepuestas, el contenido, el líquido como tal, no debe tener partículas de suspensión, o sea, debe ser un producto aparentemente sin ningún tipo de turbiedad o sedimentación. Asimismo, llamó la atención sobre las cenas navideñas, ya que es importante conservar la cadena de frío. Bueno, inicialmente, pues básicamente lo que debemos tener especialmente para lo que son los productos de la cena navideña, debemos entender que estos productos por ningún motivo pueden perder su cadena de frío. Debemos consumirlos en sitios donde nos garanticen estas condiciones sanitarias con el fin de evitar posibles intoxicaciones por alimentos. Y finalmente se refirió a la leche, un alimento utilizado habitualmente para la fabricación de dulces en la temporada navideña. A ver, inicialmente con los productos, o sea, con la leche para la elaboración de este tipo de dulces, pues básicamente hay que entender que son leches que debemos consumirlos en los actos lecheros o las conseguimos, y por consiguiente supone que debemos garantizar que estos productos vengan en buenas condiciones sanitarias de transporte, que no presenten ningún tipo de proceso de acidificación, lo que constituye un factor de riesgo en el mismo producto al ser un producto terminado. Gracias.